Prueba de sonido. 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 Es muy importante que sigas las instrucciones paso a paso. Ahora estás viendo una imagen de una habitación normal aparentemente. Ahora debes fijar la vista justo en la parte inferior izquierda del cuadro que se encuentra en el centro de la habitación, justo entre las dos ventanas. Mantén la vista fija en ese punto durante al menos unos 30 segundos para que puedas ver el efecto óptico más impresionante que hayas visto jamás. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Gracias.